Sean bienvenidos una vez más a este canal que es TurboFoston, yo soy Chad y esto es la nueva entrega de esta serie de, ve si me sigue madreando esto, Nightmare Reaper, ya te está poniendo interesante, nada más cada vez está más perra, me está costando un poco trabajo, si, lo estoy disfrutando también, la verdad está chida, y vamos a ver qué onda, aunque siento, no sé si soy yo, la verdad que mi forma de jugar está horrible, o si estoy haciendo algo mal, o cosas así, pero estoy tomando esto ya muy repetitivo, saben, es el mismo nivel pero con otras cositas, es lo que quiero saber, si es así, o a lo mejor no estoy consiguiendo las cosas, sepa el demonio qué chingado tengo que hacer, pero vamos a ver, vamos a seguir intentándole, vamos a seguir dándole, porque se ve que vienen cosas chidas, menos eso se parece, eso se ve que se viene así, vamos a ver, hay que apurarnos, esto es rápido mis amigos, quién me disparó, cabrones, viste tú, no sé a quién chingado me disparó, tú mira, yo tenía el huevo, vértebra, que está lleno de estas maneras, vértebra de pastor, no guai, no, no me esperaba el salvador, tienes que apurarse tu, a maldita sea ahora qué onda está lleno de estas cosas sentí feo la verdad rayos cada vez me duermo en lugares más raros hoy son ámbulo para volver a conciliar el sueño me siente como como cuando terminas una peda o algo así realmente levantas y ya cabrón donde queda así más o menos se siente este juego para resumirlo si algún día me dijeran wey dale una pinche reseña esto tal cual es que te sientes como una peda y está horrible eso hola señor quién es usted todo me mata con un demonio perdón señor tenía que hacerlo para marcar mi territorio esta vez vamos a ver si podemos pasar está poniendo pesadísimo y yo y yo sigo fiel tal vez ese es el problema que yo sigo fiel a mi espada Excalibur y que inclusive me me golpea y me hace daño si no si no latino a nadie saben eso es lo que puede ser el problema porque dicen wey ya deja llevarte la pinche espada carajo no es nada bueno no creen quién sabe pero seguiré usando porque me gusta la espada cuál es el pedo hay un librito vientos hola carnales cómo están cómo les da bien todo chido bien qué no estás amigo se viene a entregar solito eso chingo a su madre qué hice qué hice porque no fui a entregar a mira eso fue inteligente a la mataron me vino a engañar la cabrona me finto, ya los veo, donde están, fueron a esconder, vamos a ver si hay algo nuevo por aquí, o seguimos haciendo lo mismo, eso creo que fue el último, ahora sí, ya vi que ese significa que ya me chingue a todos están aquí, maldita sea, maldita espada, me caes bien, pero todo me madre hace, tranquilo, tranquilidad, venga, ya me hacía falta verte mi amigo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Fluffy, Fluffy, vientos, ahí voy, ya me puse bien pinche pasadota, Fluffy, háblame amigo, no mames, estoy bien pinche ansioso de ver al Fluffy, ay cabrón, ya se me pasó el efecto, Fluffy, ¿dónde estás cabrón? ¿dónde estás mijo? ¡Ah! ¡Binche Fluffy! ¡Chingada madre! ¿Cómo estoy mi cornón? Ya nada más, qué bonito perro, carajo, voy a quitarte esto Fluffy, no quiero que te peguen o te hagan daño, mijo, Ese es pinche Fluffy, ya nos vemos carnalito, eh, voy a tratar de cavar esta madre, ¿me apoyas o qué? Eso es todo, eso es todo, chingada, que me conteste mi amigo, mi casi hermano Fluffy, y agarré otro poquito, ¡Ah! ¡Maldita sea! Fluffy, ¿por qué no me advertiste de este cabrón? ¡Híjole a su madre! ¿Qué pego con el DJ? ¡Ay, pendejo! Se le pasó al DJ la, la música, eh, Se quedó jetón, jaja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y agarré otra Scooby Galleta, déjá dársela al Fluffy Fluffy, hermano ¿Cómo estás mi amigo? Encontré otro huesito ¡Mames! ¡Mira qué bonito corazón! Ahorita regreso Eso es todo, una porra del Fluffy Vamos a rifarnos ya, güey, la neta ya, la neta se me está haciendo bastante colgado este pedo, eh ¡Mames! Alguien despierte al DJ, carnal ¡Quítate! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Pérate! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ay, cabrón! ¡Oye! ¡China suma de todos! Un librito y no dudaré en usarlo ¡Venga! ¡Muerte a todos! ¡Ah, shit! Estos güeyes parecen piñatas ¡Hola! A ver ¿Dónde está? ¡Qué rachínate! Te estoy hablando, ¿hay otro más? ¿Hay otro más? No, ¿verdad? Que ya no estén fregando, por favor, si les encargo, ¿no? ¡Suelta! ¡Peso! Un puntito de vida es un puntito de vida, mis amigos, nunca lo desperdicien Por aquí llegué ¡Vaya! ¡Qué sentido de la orientación! No sirve para ni... ¡A ver, mora! ¡Tengo a Scalibur, hija! ¡Oye! ¡Ay, cabrón, hay uno grandote aquí! ¡Hijo de su madre! ¡Mira qué vueltas! ¡Mira cómo lo traigo, hijo! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Dame todo, chica! ¡Dame todo! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Hijos cabrones que son! ¡Hijos de su madre! ¡Me ganó el vicio del juego! Bien pude irme tranquilo, bien pude haber dicho ¡No, güey! Esto es otro pedo, mejor vámonos y... Pero no, quise apostar, me gasté aparte como 500 bolas Para que se pusieran de pinches locos a matarme ¡No, no, no! Esto ya está enfermo, hijo Esto está enfermo ¡Oh, espada pinche! ¡Ya, cabrón! Ya, me diste un chilo de miedo, pero ya Ya, ya pasó Tampoco diario voy a estar meando nada más por verte No, no, no No, no, no Y tú lo sabes, es lo peor ¡Ay, güey! Se echó feo, hija ¡Mataditas! Ahora sí, ahora sí, espérame tantito Vamos a ver ¡Maldita sea! ¿Cómo pudieron haber matado tan pinche feo, eh? Pasaron de lanza, la verdad Abusaron de mi confianza Abusaron de que traía dinero Abusaron de que traía 5 pesitas en la bolsa Ya no sé ni por dónde irme Espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, hija de tu madre! ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¿De aquí? Ah, sí ¡Órale, su pinche magia vudú! ¡Ay, cabrón! ¡Soy malo, soy malo con la magia! ¡Ajá! No mames, qué pinche pánico, carajo Cabrón, hija de tu madre, hija de tu madre ¡Hola! La red espalditas ¡Mames, pinche espada, menú! Caga, que me esté bajando todo, hija de su malo, estaban todos aquí, cabrones No mames, no mames, me cague horriblemente, literal ¡Ah, shit! ¡Ah, te metiste donde no deberías, mi amigo! Esquivando las balas, hijo, esquivando todo ¡Mames, va su conlocuentes! ¡Ah, eso qué es! ¡Ah! 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 ¡Alejense, alejense, alejense! ¡Qué rebollos es eso! ¡Ay, casta de su pinche madre! ¡Ay, güey! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¿Dónde salen? ¡Mamá, son un chingo! ¡Ah, casta de su madre! ¡Ya, muéranse! ¡Ah! ¡Qué pedo con esto! ¡Ay, la última! ¡Oh, no mames, qué pedo! ¡Qué loco estuvo eso! Estuvo chingón, la neta, pero... ¡Wow! ¡Qué pedo! Aquí la acción no se acaba. Repetitiva, pero no se acaba. ¡Vergues! Traigo un powers. Powers. Traigo miles de powers. Venga. So. No me vio. ¿O no elijo? ¿Me es invisible? ¿Quién sabe, no? ¡Ah, la baraja! ¡Ah, la baraja! Recuerdenme, no tengo que correr con tijeras. Si no, me parto mi madre. Y aquí nos morimos todos. ¡Ah! Por andar, pinches, buscando a ver qué había. Se me pasó el power. Supongo que era para estas pinches enanitas. Bueno. Bueno. Ni pedo. Las cosas van, las cosas vienen. No todo se puede en esta vida, muchachos. Pero peleen por ello. No nada más estén ahí diciendo... Ah, ya no pude. Ah, ya no pude. Ah, lo voy a quitar. ¿Qué es lo que seguramente haré con este juego? Pero no se dejen engañar. No se dejen llevar por mis acciones. Ustedes terminan las cosas que empiezan. Y van a ver que va a estar chingón. A ver, vamos a ver. Se los dice a alguien que... Puta madre. No ha terminado nada en su vida, creo. Ah, sí. Sí he terminado el... Mario Bros. La huevo. Bien orgullosos del pedo. ¡Ay, hijo de tu madre! Con razón había pinche musiquita. Ya despertó el pinche DJ. A ver, ¿sí llegan? A Simón sí llegaron, eh. Oye, pero si traigo armas bien pesadas. No, esta me la voy a guardar. Me la voy a guardar, sí, sí. Ay, muchachos. Eso tocó su pinche dosis de navajas. Su dosis de Excalibur. ¡Fum! En el aire casi le doy. Muere, carnal. Muere, 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 muere. Muere. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pinche Blaze! ¡Oh, huevo! ¡Oh, mueran todos! ¿Qué pasó? ¡Ay, cabrón! Dios, adiós. Ando partiendo madres como... No mames. ¿Qué pedo conmigo? ¡No, no seas mamón! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Tú tampoco no me mates! ¡Ah! ¡La madre! ¿Qué está pasando? ¡No mames! ¡Otra vez tú! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¿Dónde está esa madre? ¡Ah, penana, no, no! ¡Ah! ¡Maldita sea! Todo por leer este maldito libro. Señores, aquí le dejamos este capítulo de Nightmare Creeper o Reaper. No me acuerdo cómo. No sé si lo he estado diciendo mal todos los capítulos, pero es Nightmare Reaper. Pero bueno, yo soy Chad, esto es Turbo Foster. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, comenten... ¡Shh! ¡Ey! Estoy tratando de hablar. Gracias. Suscríbanse, comenten, dejen su like y ayúdenos a crecer en este canal. Que nos encanta jugar videojuegos y eso es lo que queremos hacer. Siempre. Por eso, pues estamos aquí haciendo nuestro esfuercito. ¡Ja, ja, ja! Yo soy Chad, esto es Turbo Foster. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!